Dos mexicanos quedaron fuera de los rosters en la NFL. Se trata del tackle ofensivo reconvertido a tackle defensivo Isaac Alarcón con los Cowboys y también de Alfredo Gutiérrez con los 49ers. Ambos jugadores no pasaron el corte de 53 jugadores, una fecha crítica para que los jugadores finalmente queden en rosters, en equipos de prácticas o queden como agentes libres. ¿Ves que veamos a ambos jugadores en algún practice squad? No nos lo ve en la casilla de comentarios. Te leo. Los 49ers están cerca de firmar una extensión de contrato con su pass rusher superestrella Nick Bosa. Eso nos asegura Jason Dumas, reportero local de San Francisco. También afirma que Nick Bosa regresó a los 49ers y que estará disponible para el duelo de semana 1 contra Steelers. Se espera que este contrato lo convierta en el defensivo mejor pagado en la historia de la NFL. Nick Bosa tuvo 51 tacleadas, 18 y medio capturas, 19 tacleadas para pérdida y 48 golpes a mariscales de campo la temporada pasada. También fue el MVP defensivo. El quarterback Joe Burrow de Bengals ya regresó a prácticas y parece que jugará en semana 1 contra Cleveland. Los Bengals también firmaron al quarterback Will Greer a su equipo de práctica, un jugador que impresionó en esta pretemporada con los Cowboys, pero que finalmente fue cortado tras la llegada de Trey Lance. Parece seria competencia para el puesto del quarterback número 2 contra Jake Browning. Los Kansas City Chiefs tienen grandes expectativas para dos de sus receptores, el novato Rasheed Rice y el jugador de segundo año Justin Ross. El GM de los Chiefs, Red Beach, dijo que Rice y Ross tienen que graduarse para convertirse en receptores de todos los downs. Empezarán la temporada como jugadores en ciertos paquetes ofensivos, pero ahí está la oportunidad clarísima para ser un receptor 1, 2 o 3 de Patrick Mahomes. Quien sí fue confirmado como titular fue Sky Moore, un jugador que ante la lesión de Kader Stoney parece el receptor número 1 de Patrick Mahomes. Por supuesto, después de Travis Gelsey. Tyler Conklin, el ala cerrada de Jets, podría ser el segundo jugador con más targets en la ofensiva de Jets esta temporada. La información nos llega a través de Zach Rosenblatt de The Athletic y dice que, después del gran training camp que tuvo Tyler Conklin, podría ser el segundo o el tercero en prioridad ofensiva con Aaron Rodgers. Tyler Conklin produjo bastante con una situación de corebacks en fluctuación, atrapando 58 pases para 552 yardas y 3 touchdowns en 2022. Los corredores Dalvin Cook y Breeze Hall jugarán en semana 1 con Jets. Mekhi Beckton ganó el puesto de tackle ofensivo derecho con los Jets. Joshua Dobbs, el coreback que los Cardinals adquirieron la semana pasada, dice que se prepara como titular para semana 1. El linebacker externo de Packers, Richan Gary, estará con snaps limitados para inicio de temporada. Esto, tras regresar de lesión. El ala cerrada Sackhurst de Cardinals está en seria duda para semana 1. Los Rams firmaron al pateador Red Maher. Los Packers estaban interesados en adquirir al corredor Jonathan Taylor de los Colts. El corredor Miles Gaskin fue cortado de Dolphins y ya firmó con los Vikingos de Minnesota. El corredor Melvin Gordon fue cortado por Ravens, pero se quedará en su equipo de práctica. Los Broncos adquirieron al pateador Will Lutz de los Saints. Y recuerda que si quieres ganar en Fantasy Football, tienes que suscribirte al Precio del Fantasy, con todos los rankings, waivers y alineaciones que necesitas para dominar tu liga. Te esperamos en stamp.store-precio-nfl y encuentras el link en las notas de este video.